Ya que estamos hablando de tragedias de animales con incendios, lo que ve, envuelto en llamas, es un zoológico en Alemania. Esto ocurrió por culpa de unas lámparas chinas de papel que una madre y sus dos hijas elevaron el día de Año Nuevo para pedir buenos deseos. El viento las arrastró precisamente hasta este zoológico. El fuego alcanzó el área de los primates, matando a cinco orangutanes, dos gorilas y un chimpancé, así como cientos de aves. Estas lámparas son ilegales en Alemania justamente por el riesgo que representan, pero esas mujeres lo desconocían y las compraron por Internet. Ahora están enfrentando cargos por negligencia. Le cayeron abalazos a una familia mexicana residente de Chicago cuando estaban de visita en México. Unos sujetos los emboscaron dejando heridos a un padre de familia.